Y la semana pasada, una rastra derribó un poste del tendido eléctrico en la colonia San Benito, provocando un caos vehicular en la zona durante varias horas. Al respecto, el transporte de carga tiene un horario específico para circular en el área metropolitana de San Salvador, por lo que es importante revisar la normativa al respecto y las sanciones que acarrea y respetarla. Usualmente, en cualquier hora del día, usted habrá visto todo tipo de transporte de carga circulando en el área metropolitana de San Salvador y diferentes carreteras del país. Lo cierto es que tienen un horario específico, al menos para ingresar a la capital. Según la Dirección General de Transporte de Carga del Viceministerio de Transporte, tienen restricciones desde las 5 de la mañana a las 8 de la mañana y de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, es decir, en horas de mayor tráfico vehicular. José Manuel Enríquez es el conductor de esta rastra, asegura que está consciente del horario de restricción y comentó qué hace mientras se llega la hora a la que pueda circular libremente. La rastra a mi espalda es de 21 toneladas, es decir, que tiene la restricción para ingresar al área metropolitana de San Salvador en el horario que ya lo ha establecido el Viceministerio de Transporte. Sin embargo, el conductor asegura que a la fecha no le han impuesto ninguna multa porque en la medida de lo posible trata de acatar la ley. La verdad no, la verdad no, no me han puesto ninguna porque he tenido esa precaución, ya viendo la hora de que ya pueden estar deteniendo, ya uno se queda parqueado por otro lado para no venir a generar más tráfico aquí. De acuerdo al Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, de las restricciones a la circulación de tránsito, establece en su artículo 131, inciso 3, fijar horas especiales para el tránsito de determinados vehículos y en el inciso 4, limitar la hora de carga y descarga. De 57.14, es la número 29 de transporte de carga por circular en horarios y rutas no permitidas. Por el momento es la única sanción. Lo que otros conductores hacen es estacionarse en los carriles auxiliares mientras llega la hora en la que puedan circular. Tenemos que esperar ya sea en las bodegas del cliente o en los parqueos donde no hagamos atraso para el resto del tráfico. Muchas veces cuando un tráiler viene va a pasar por San Salvador, pero por la autopista de Oro para Oriente son retenidos en lugares bastante lejanos y eso también nos afecta en cuanto a la libre circulación. Entre algunas de las razones por las que se estipulan horarios están aliviar la carga vehicular y disminuir la accidentabilidad. Sí, después del accidente que hubo, de la rastra que hubo el accidente ahí con los próceres, supuestamente por eso, por tanto accidente. Entre tanto, los automovilistas se quejan del tráfico que generan las rastras y algunos infractores de las leyes de tránsito, como invadir carril o exceder el límite de velocidad. Sí, bastante tráfico. La verdad que yo voy aquí cerca y no puedo pasar. Ya llevo más de siete minutos aquí. Y hay que darle chance porque ni modo, ¿verdad? Sí, abarcan los tres carriles. Pues la verdad sí, afecta bastante. Para mí deberían de moderar el tráfico, no sea una hora que no afecte a los demás.